¿Qué es el contrato de preposición? Sobre este tema se pronunció Superintendencia de Sociedades. Fórum Actualidad Para aclarar este tema nos acompaña el Dr. Mauricio Ochoa. Dr. Ochoa, ¿qué es el contrato de preposición? El contrato de preposición es un contrato mercantil de los conocidos como contratos nominados. En este contrato una persona actúa como mandatario, factor, y otra como preponente. Este factor, este mandatario a lo que se dedica es a administrar el establecimiento de comercio del preponente o una parte de él, del establecimiento de comercio, o parte de la actividad comercial de ese establecimiento. Este preponente debe dar vía contrato, contrato de preposición, a este factor dicho mandato y debe inscribirse en la Cámara de Comercio respectiva para que tenga oposición frente a los terceros. Dr. Ochoa, teniendo claro el primer término, sería importante extender y ampliar el segundo término. ¿Qué se entiende por preponente? Tenemos entonces dos personas vinculadas al contrato de preposición. El preponente. El preponente es aquella persona que entrega el mandato al factor. El factor es el mandatario, quien va a administrar el negocio. Preponente, quien tiene el establecimiento de comercio. Factor, quien va a administrar el establecimiento de comercio por mandato de ese preponente. Ese mandato está contenido en el contrato. En principio, para que haga todo lo que es del giro ordinario del establecimiento de comercio. O si se quiere restringir a una parte o a cierto tipo de negocios o poner unos límites, debe quedar en el contrato de preposición e inscribirse en la Cámara de Comercio. Doctor, muchísimas gracias por el análisis. Para ampliar esta información y estar siempre actualizado, diríjase diariamente en www.forum.com.co. Hasta pronto. Forum. El valor del conocimiento.